Ramón Sánchez Ramón Sánchez Ramón Sánchez Ramón Sánchez Él tiene muchas mujeres, la nota en un calendario Él tiene muchas mujeres, la nota en un calendario Se bebe su cervecita y sale con una diario Se bebe su cervecita y sale con una diario ¡Mierda, fuche! ¡Mierda, fuche! Cuando uno viene al mundo, no sabe qué va a pasar Cuando uno viene al mundo, no sabe qué va a pasar Y el amigo Johnny Brea, al mundo vino a gozar Y el amigo Johnny Brea, al mundo vino a gozar ¡Mierda, fuche! 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 ¡Gracias!